Mientras no exista un diálogo político que resuelva la situación económica del país, se está afectando el futuro de las nuevas generaciones, explica Marco Aurelio Peña. Al haber menos empleo formal, eso quiere decir que la población económicamente activa, que hasta hace poco se estimaba en 100.000 personas que entraban año con año, ahora están entrando a un mercado laboral con menos oportunidades de trabajo, con menos fuentes de empleo porque estamos en periodo de crisis, estamos en una etapa recesiva, donde hay un deterioro de los principales indicadores macroeconómicos. Y en ese sentido, a mi criterio, todavía no se ha logrado frenar. Entonces no hay pauta para una recuperación y menos para un efecto rebote. Muy bien, esto golpea y afecta e incide de modo negativo en la población joven, porque la población, porque Nicaragua actualmente tiene una composición poblacional en la que la mayoría de sus habitantes son jóvenes, es decir, desde los 15 hasta los 35 años. Y esto se venía hablando desde hace tiempo por economistas independientes y otros organismos internacionales del famoso bono demográfico, que había que aprovecharlo, que había que captar la fuerza de trabajo joven, que en relación al pasado es competitiva, es preparada, es calificada, es educada. Otra de las alternativas que quedaría para los nuevos profesionales nicaragüenses es la migración a otros países. Recordemos que los principales destinos para los migrantes que buscan mejores oportunidades de vida, calidad de vida, mejor estilo de vida, son Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, España y el resto del mundo. Un amigo mío y colega ya decía que la diáspora Nicaragua, no solo por el éxodo del año pasado, sino ya como un acumulado de personas desde hace tiempo, representa el 20% de la población nacional. El 20% de la población nacional. Entonces, las cifras son arrolladoras y te indican que, por supuesto, no estamos en un lecho de rosa. Estamos pasando por un periodo crítico y no se están generando las oportunidades, ni las fuentes de empleo, ni los medios de ocupación para absorber la fuerza de trabajo, la fuerza profesional, la mano de obra, calificada y no calificada, que produce la economía, pero que al mismo tiempo no está teniendo una recepción equilibrada por parte de la demanda de trabajo, que en este caso son las empresas, el Estado no es el principal empleador. Marcos Medina, Noticias 12.